Y hace noche no se pudo reunir la familia por la pincada que tuvimos que darnos. Para ti niño se trajo media docena de huevos. Ah, y te los vas a tomar niños para que no te engorden, ¿eh? ¿Chocolatitos, no? No, ya he tomado bastantes. Para ti manco, el resto de los huevos y los plátanos. Tú, si no lo hay, son melones. Para ti puedes, las latas y atún. Para ti cuco, el pescado y los chocolates. Para ti hermano, la nueva discos. Los tícaros con mi papá y el radio pa' mí. El radio por ahora son los dos. La música se me hace bien padre. Cochina, y óyete, ¿alguien más no está conforme? Mira, reina, se me hace que... Se me hace que quede, quede, quede. ¿Alguien más quiere los papillos? No, no. ¿Qué? 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 ¿Qué?